que hoy EPM citó una rueda de prensa para dar anuncio acerca de los avances que ha venido teniendo la obra y entrega un balance, diría yo, vuelvo y lo digo, muy positivo y lo voy a explicar porque él dice que dicen que el vertedero ya está al 100%, se tiene ya por lo menos una fecha, dicen que para el mes de agosto se van a cerrar las compuertas para poder abrir casa de máquinas y saber qué es lo que va a pasar en casa de máquinas y aquí voy con el tema de positivo, yo pensé que casa de máquinas de pronto iba a estar un poquito peor pero EPM dice que los daños en casa de máquinas se calculan que pueden estar entre el 5 y el 10% ¿Y cómo? ¿De dónde sacaron el cálculo? El cálculo ya les voy a explicar de dónde sacaron el cálculo Tranquilo, tranquilo, tranquilo La tierra perdió, pero no se desahogue, está triste por la polla Está llorando por la polla ¿Por qué calculan que el daño está entre un 5 y un 10%? porque recuerden que por la casa de máquinas es por donde está saliendo todo el agua Entonces ellos dicen que cuando se empezó todo el tema de sacar el agua por casa de máquinas recuerden que se presentó como un taponamiento pero no se ha logrado evidenciar que por ejemplo muchas de las piezas que estaban ubicadas en casa de máquinas hayan sido arrastradas, que no se ha llevado material ni nada por eso es que ellos calculan que si ya después de tanto tiempo este tipo de cosas no han pasado es por eso que se calcula que el daño puede estar entre un 5 y un 10% yo espero que así sea igual habrá que esperar hasta el mes de agosto que se pueda ingresar a casa de máquinas si en agosto es la fecha de límite no, si no nos dicen un... la fecha exacta no, pero si dicen que durante el mes de agosto van a entrar a la casa de máquinas analizar la situación y recuerden que es muy importante el ingreso a casa de máquinas porque esto ya determina qué va a pasar con la obra si se puede acelerar un poquito si casa de máquinas, si está entre este 5 y 10% yo diría que las obras podrían avanzar rápidamente si de pronto no es lo que ellos pensaban sino que es un poquito más alto los daños en casa de máquinas yo creo que si va a ser una obra que se nos va a demorar más de lo pensado ya ahorita sí el pesimismo lo que pasa es que considero que es muy subjetivo esa cifra del 5 al 10% porque el hecho de que no hayan encontrado los equipos no quiere decir que ya no estén en la mitad del océano yo pienso que también es acelerado también son muy pesados obviamente la turbina no porque la turbina de hecho es para estar en contacto con el agua esa no se daña pues pero hay otros equipos que uno no sabe en qué tamaño no sabe uno en dónde carajos puedan estar pero recuerden que yo les he dicho que EPM tiene un monitoreo muy muy juicioso por así decirlo y yo diría que si ellos mencionan que no han encontrado por lo menos que han salido parte de esos equipos quiere decir que esos equipos están dentro de casa de máquinas porque si no entonces ya ellos tendrían ese dato de dónde están y recuerden que no son equipos tan pequeños no son equipos por decirlo así tan pequeños sino que son equipos grandes y esos equipos grandes tapan por donde sale el agua y hasta el momento no se han presentado el camino